Yo sé que ando en el peligro, nadie me lo va a decir Más miedo morir, me di a medir y yo eso viví Antes guarache terciado, hoy zapato del mascado Antes puro caminar y hoy puro carro de la vida Soy buscado del gobierno, yo no sé por qué será Ellos le quitan al pueblo, trae permiso para robar Yo reparto mi dinero, pa' que crezca la ciudad Ellos cobran hasta al aire, se dice la autoridad Tengo de familia humilde, eso no lo he de olvidar Agradezco mucha gente que me dio oportunidad En el camino de espinas, siempre tienes que sangrar El que buen árbol se arrima, buena sombra te dará Mi niña es para olvidarla, pero la traigo presente La perreaba pa' comer, pa' vestirme algo decente Nunca conocí los ojos, hasta que tuve dinero Y cuando apenas chisteaba, para mí era un aguacero Ahora me doy mis placeres, para eso trabajo duro En Mazatlán los hoteles y en la vega en los casinos Pero lo que más disfruto es estar con mi familia Con los pebes de la infancia de mi Tijuana querido Y arriba Tijuana compadre Y puro nuevo prisionero de Juan Por lo que más disfrutó, que tuve tienes que ser Gracias.